Platicábamos de las serenatas, de ese amor, de esa historia tan bonita de los abuelos. Mi abuelo, hasta que murió, le dio una flor todos los días. Ella era una mujer que tuvo muchísimas dificultades en su vida. Quiero que cierres los ojitos antes de que lo hagamos. ¡Ay, no! Ya me llegó. El aroma. Me llegó fuertísimo, sí. Hoy es un teléfono muy mexicano, muy ranchero. Una persona que tiene buen espectáculo, buen show. Mi papá sí nos crió con ese amor al todo. Tu abuelita incursionó en algo muy particular y muy de la época. ¿A qué me estoy refiriendo en este cofrecito? La llanera vengadora. No estaría completa sin esta otra vida. A ver... ¡Ay, no! ¿Cómo defines tú a la ranchera galáctica? Me siento poderosa. Mis raíces me respaldan. Mis abuelos, juntos hasta el final, en la salud, en la enfermedad, en los triunfos. Y... Pues sí, tengo un ejemplo muy bello, donde yo tampoco espero menos. Tengo recuerdos de ellos al final, ya en una edad mayor, viendo la tele agarrados de la mano. Un... Un amor hermoso. ¿Por qué tú me quieres, verdad? Sí, Hérate. Te quiero más que nada en el mundo. Platicábamos de las serenatas, de ese amor, de esa historia tan bonita de los abuelos. A ti, de alguna manera, pues te toca replicar el poder tener, pues un novio que también está en la música, que entiende tu negocio y que al final del día, pues eso es súper bonito porque hablan el mismo idioma, Majo. Sí. Nos gusta mucho porque lo compartes, obviamente, sin develar esta intimidad que tiene que tener una pareja, pero sí compartes este enamoramiento que tienes con Gil. Sí, porque estoy contenta. Sí, ha sido un alivio y es alguien a quien yo admiro mucho. Gil es una persona muy talentosa, muy creativo, con una sensibilidad única. Y te digo la palabra alivio porque nunca tuve ninguna pareja, alguna pareja que me quisiera frenar, porque yo sí siempre fui muy clara que la música va primero. Esto no se negocia. Ajá, claro. Que es lo que le ha sentido a mi vida. Vieron como la abuelita en las películas, contundente. Y para mí sí fue un alivio en esa parte que él lo entendiera perfecto. Claro. Y no solo eso, él admira mucho mi pasión por la música, ¿no? Él desde otro género, sin embargo, muy regio también. Y cómo no, se canta también de repente sus buenas rancheras. Gil se me declaró el primer día. Él me dijo, ya quiero que seamos novios. O sea, no tengo ninguna duda de que tú eres para mí. Y si tú estás puesta, hagámoslo. Te quedas apartada desde el día uno. Y yo en mi locura, porque la verdad sí fue una locura, pero también era algo que se siente. Le dije que sí. Siento que la comunicación en las parejas es muy difícil. Mis abuelos, o sea, se leían la mente. Mi abuelo, hasta que murió, le dio una flor todos los días. Le prometió una flor todos los días y se lo cumplió. Y era a veces del jardín, a veces eran ramos de flores. Pero a mi abuelita Flor nunca le faltaron flores. Algo que le guía yo en una entrevista que te hicieron cuando estabas hablando de una producción discográfica era que tú querías mostrar el amor en diferentes facetas y en diferentes formas. Exactamente. Y ahorita, bueno, pues hablamos de un amor de pareja, pero hay un amor también grandísimo que ahorita, bueno, a lo largo del programa hemos ido descubriendo algunas cositas. Pero bueno, de todos modos, lo quisimos traer más, más la gente, ¿ok? Ahora viene mi teléfono. ¿Ah, sí? Que también es un teléfono muy travieso. Hoy es un teléfono muy mexicano, muy ranchero, ¿cómo no? Y vamos a ver, escuchar el mensaje que tiene para ti. Yo estoy feliz de que mi hijita, por sus propios méritos y su propio esfuerzo, haya llegado donde está. Todavía le falta recorrer mucho camino, pero ha logrado tener éxito muy pronto, muy pronto. Así es que yo estoy feliz y le auguro una carrera muy exitosa, por lo disciplinada y lo buena persona que es. Porque también hay que no nada más tener talento y ser una persona que tiene buen espectáculo, buen show, buena voz, pero también hay que tener calidad humana. Y principios, y ella los tiene, las dos cosas. Así es que, éxito, mi hijita linda. Salud por eso, don Antonio. Muy correcto, el papá del que hemos estado hablando, Majo, pero lo queríamos traer más, más cerquita de ti. ¿Y lo hicieron hablar serio por primera vez? ¿Ah, sí? Es muy bromista. Hablo muy propio, muy serio, hasta se le escucha la voz muy seriecilla. Pero muy sincero. Muy sincero y yo con mi papá tengo una relación de muchísimo amor y de mucha admiración a su persona. Porque como te comentaba, para mí lo más importante, la cualidad más importante que debe tener alguien es que sea bueno de alma. Y yo creo que, bueno, primero gracias a mi papá que mandó ese mensaje que me hizo chillar ahorita. Nuestro cómplice, gracias, don Antonio. Pero no te estoy mintiendo, es la primera vez que lo escucho así de serio, por eso me conmovió más. Para mí es muy importante la empatía con los demás, es fundamental, porque el mundo ya en sí de repente es muy duro, ¿no? Totalmente. Ponerte en los zapatos de las otras personas. Eso creo que me ha ayudado mucho a mi misión, que es conectar con los fans y con el público, ¿no? Y eso es algo que le aprendí mucho a mi papá. De repente soy muy sensible porque mi papá sí nos crió con ese amor al todo, a los animales, a las personas, a valorar. Entonces, bueno, pues tengo un gran maestro y él tiene una conexión también muy especial con los fans. A ver. Ok. Aquí está, mira. Ay, esta foto es de mis favoritas. Es una foto preciosa. Es de las fotos más hermosas. A mí en lo particular me encanta ver a mis papás de pequeñitos, ¿no? Porque es algo que no nos tocó ver nunca. Claro. Es una foto que, qué cosa esta foto, a mí me encanta. Mi tío Pepe chiquititito, mi papá en brazos de mi abuelito Antonio, mi tío Pepe en brazos de mi abuelita Flor, los dos bellos, los cuatro bellos. Bellos. Viendo la foto, obviamente tienes muchísimas. Debe ser también bien complicado. Hoy te estoy poniendo tareas bien complicadas, pero elegir una anécdota, la que más te guste de tu papá y que nos haga descubrirlo en otra faceta distinta a la de ser artista. Mi lenguaje con él siempre ha sido de mucho respeto, sé que es mi padre, pero también soy muy llevada con él. Cuando éramos niñas, pues era mucho más travieso con nosotros. Mi papá era un niñote, la verdad. Entonces, un día, por ejemplo, estaba yo dormida y de repente salía a la cocina una vez y todos se me quedaban viendo. Las cocineras, los que trabajaban ahí, los de los caballos. Y yo dije, pues, ¿qué me ven? ¿Qué me ven? Y entonces me voy en el espejo y decía, mensa. Me había puesto con Sharpie. Tu papá. Con plumón, cuando estaba dormida. Ya sabíamos que la que se quedara dormida, perdía. De compartir música, por ejemplo. Él nos ponía, y creo que también eso tiene que ver con mis inquietudes musicales, que me gustan muchos géneros. Nos ponía de todo. O sea, desde mi abuelo, mi abuelita, José Alfredo Jiménez, Chabela Vargas. Qué híjole, qué bárbara Chabela, ¿eh? Sí. Y al mismo tiempo nos ponía a Lily Allen, ¿no? Algo más alternativo, nos ponía a Bjork. Luego en rock, Café Tacuba, nos ponía a Led Zeppelin, nos ponía a Pink Floyd. A mi papá le encanta y le encantaba irnos de, cuando éramos niñas y jóvenes, de la carretera de México hacia Zacatecas. No le gustaba irse en avión porque quería tener ese momento de horas escuchando música. Pues sí, hija de un melómano, ¿no? Melómano Absoluto. Al final del día. Correcto. Absoluto, de verdad. Es una persona muy interesante. Cuando eran niños y construyeron el rancho mis abuelos, todavía no llegaba a la luz. Entonces, leía. Platicábamos de las serenatas, de ese amor, de esa historia tan bonita de los abuelos. Qué bonito. Sí. Fíjate, algo que no sabíamos tal vez muchas personas y que estamos descubriendo aquí. Hay todo tipo de lectura. Sí. Y bueno, en su momento también, ya que hablábamos hace ratito del cine, pues tu abuelita incursiona en algo muy particular y muy de la época que aquí vas a encontrar. Ay, a ver. ¿A qué me estoy refiriendo? En este cofrecito. Aquí. En los bajos y en este que parece de piratita. Vamos a ver. Ay, no, qué belleza. Las historietas, correcto. Lo que te decía de la personalidad, ¿no? Así es, correcto. De que nada de que calladita te ves más bonita. Nada de mujeres zumbidas. Era la llanera vengadora. Me encanta exactamente porque es el reflejo de lo que estabas diciendo, ¿no? Y estas historietas que, pues mira, ella también protagonista de historieta y como tú decías, de este carácter. Sí. De la mujer que hoy también, pues creo que estamos retomando muchas mujeres hoy en día. Nuestra fuerza, nuestra voz. Algo importante, siempre he dicho que esa es su historia. Yo no hice ningún mérito de todo eso que ellos hicieron. Por eso siempre es como con mucha humildad decir, ¿qué son para mí mis abuelos? Admiración. La responsabilidad es conmigo de estar a la altura de los fans. De estar a la altura de la música mexicana. Y de estar a la altura de mí misma. Así es. De mi persona, de mantenerme leal a mis convicciones y a mis ideales, a mi corazón. Y a tus propias expectativas, ¿no? Por eso esta historieta... Ay, pero qué espectáculo esto, ¿eh? No estaría completa sin esta otra, mira. A ver. Pero esto sí es una belleza. No sé si mucha gente lo sabía. Ay, no. Porque digo, a mí me hace mucho sentido primero... Ay, mira. Esto y después esto. Esto y después esto. Esto y después esto. El cómic. Es correcto. Ay, mira, es que ¿sabes qué? Mira qué padre, qué belleza. Hablar de uno de pronto es complicado. Veo que tú dices, quiero ser muy respetuosa, no quiero que se considere que estoy hablando de mí. Y yo le estoy haciendo que me hable de ella, porque eso es su historia. Sí. Pero ¿cómo defines tú a la ranchera galáctica? Es que como que me cuesta hablar bien de mí. Majo, la ranchera galáctica, María José, pues soy una persona muy transparente que es enemiga número uno de la falsedad. Yo no la soporto. Ahí significa que hay carencia de amor, carencia evidentemente de honestidad, donde no puedo conectar contigo. Soy una persona que le gusta ver mucho por los demás. Si alguien acude a mí, no dudo nunca en... En ayudar. En ayudar. Soy alguien que se escucha mucho para poder entregarme a los demás. Soy bastante tranquila y pacífica. Se nota. Voy a traer un traje de charro medio galáctico, también porque traigo la bota galáctica... Que hoy yo me vestí más ranchera galáctica que tú, pero... Pero la bota galáctica dorada. Y además es muy padre porque es conexión. El traje lo ve la gente y se emociona. Yo lo veo y me emociono, ¿no? Hay una imagen de una persona con un traje de charro rojo, precisamente, caminando en la nieve. Y se me quedó muy grabada esa imagen. Es que el traje somos nosotros. Me siento... Poderosa. Me siento... Pero desde la humildad. Claro. O sea, como... Mis raíces me respaldan. Es que todos tenemos que sentirnos poderosos. Sí. No tiene nada de malo eso. Al contrario, ¿no? Sí. No, no, no. Todos tenemos que luchar por buscar sentirnos así, poderosos, y ser los protagonistas de nuestro propio cómic. ¡Ay, no! ¡Qué belleza esto! No se me va a olvidar. De nuestro propio historiette, que además, Majo, pues, también lo galáctico que tiene que ver, pues, con las estrellas. Y yo creo que, pues, al final, a ti te toca estar cobijada por este cielo de estrellas reales y de estrellas de carne y hueso, ¿no? Así es. Que han marcado una diferencia muy especial y muy bonita. Creo que esto es una parte de mi personalidad, ponerle un toque más diferente a mis proyectos. Pero al final, soy la ranchera galáctica porque siento que soy una ranchera típica, pero con un amor profundo a la música y a mi México. ¿Cómo se demuestra el respeto a la música mexicana y cómo se demuestra el respeto a nuestras raíces? Dando tu corazón. Dando tu corazón. ¿Qué es eso? Dando tu corazón. ¿Cómo se demuestra la música mexicana y cómo se demuestra la música mexicana? Y también lío una herramienta y cómo se llamen algo. ¡Vamos ahora, pues, a cerrar con un broche de oro! A ver. A ver qué te encuentras aquí. El color fue lo más parecido que pude encontrar. Muchas sorpresas. A ver. ¡Ah! ¿Qué es si platícanos la reacción, mi amor? Mira, sí. Mi abuelita Flor, que aquí está, hermosísima, usaba un color de labios muy particular. Como los colores de la bugambilia, esos eran los colores que usaba en los labios. Cuando yo veo una bugambilia, me acuerdo mucho de ella, precisamente por eso. Y, bueno, pues aquí tengo una foto de ella, unas palabras que le escribí en su cumpleaños. Nunca hablo de ellos en pasado, porque para mí ellos siguen muy vivos. Y cada vez más, fíjate, me voy haciendo más grande y entiendo como una adulta la vida que tuvieron y me sigo maravillando y me maravillo cada día más. Es un orgullo enorme. No hice nada para merecerlo. Fue un regalo de la vida. Pero lo valoras y yo creo que eso es... Y lo valoro muchísimo. Muchísimo. Y junto con esto viene esto. A ver. Porque yo he visto incluso en internet muchas comparativas de fotografías de que cómo se parecen, ¿no? Aquí hay unos besitos con el bugambilia y un espejo. ¿Por qué, Majo? Porque te quiero preguntar. Igual y tómate unos segunditos. Mírate al espejo, mira la foto de tu abuelita y dime, ¿en qué te hubiera gustado parecerte a ella más allá de lo físico? ¿Qué crees que no te pareces, pero te hubiera gustado tener esa cualidad? Estoy trabajando en ello, pero ella era una mujer que tuvo muchísimas dificultades en su vida y se levantaba y se levantaba y se levantaba con mucha interesa, con un amor a la vida, con gratitud. ¿Y a qué me refiero con que estoy trabajando en ello? Me considero una mujer muy fuerte, pero sí me gustaría robarle un poquito más de fortaleza a mi abuelita. Pero me lo estoy platicando y me estoy viendo no como un reproche, porque sí he sido yo también muy fuerte en muchas cosas y me lo reconozco, te lo reconozco, me lo reconozco, te amo. Y bueno, quizá esa es una parte que le robaría un poquito más. ¿Alguno de esos episodios donde la viste ser fuerte o que te cuenta que tuvo que ser fuerte en su vida? Seguramente el más fuerte fue la pérdida de mi abuelito Antonio, porque sí seguían amándose hasta el final profundamente y yo creo que mi abuela, con lo que te digo, que creemos que somos eternos, yo creo que ella como que nunca sintió que se iba a ir. Tuvo un funeral lleno de amor, mi abuelo, porque así se fue dando, las cosas se fueron dando así, nada, evidentemente nada estuvo planeado. Y entonces cuando mi abuela por fin aterriza a su recámara sin él, con su sillón, fue muy fuerte para ella. Y sin embargo vivió muchísimos años más. Lo tenía en todas partes y eso le ayudó mucho. Ya ves que en el copiloto y bueno también el piloto en los coches tienen para que baje si se ve un espejo. Mi abuelita Flor no tenía espejo, tenía fotos de mi abuelito Antonio, para que cuando fuera a la carretera o en algún lugar bajara y lo viera. En el rancho, puras fotos de él, sus lociones, las olía. Esto es algo muy personal, pero yo creo que vale la pena compartirlo para que la gente sepa, que ya saben, pero ese amor que ella tenía. Cuando mi abuelo fallece, a los meses, iban a quitar el sillón y mi abuelita dijo, no, se queda aquí. Donde él se sentaba siempre. Donde ellos se sentaban juntos. Y ella pone un pantalón y una camisa y unos zapatos. No se quitó el luto, o sea, el negro, creo que hasta tres años después de que murió mi abuelo. Pues es que su compañero de vida. De vida, absoluto, sí. Y lo que le reconfortó y lo que creo que la hizo sobrevivir era hacer cosas que hacía con mi abuelito Antonio. Mira, eso es algo muy bonito para la gente que nos ve y nos escucha, ¿no? Sí. Eso puede ayudar mucho al duelo, ir poquito a poquito procesando. Claro, y respetar los procesos que cada quien tiene. Hay mucha gente que tiene opiniones divididas sobre cómo se debe hacer el funeral de alguien que fue tan grande, como fue mi abuelito Antonio. Pero mi abuelita y mi papá y mi tío decían, él siempre fue del pueblo. De su gente, claro. ¿Cómo no decirles adiós? No podemos no permitirles eso. Totalmente. Y a la fecha, la gente, si quiere ir al rancho a visitar donde se encuentran mi abuelita Flor y mi abuelita Antonio, la capilla donde están, lo pueden ir a hacer. Hay un libro que es así de grueso, que ya lo cambiaron varias veces, de hecho, donde la gente escribe que visitó la tumba de mis abuelos, ¿no? Qué hermoso. En el Cerro de San Cayetano, como él lo quiso, y como mi abuelita Flor lo quiso también. ¿Qué te dice eso? Que es tan grande el amor que ellos dieron a los demás, que todavía la gente quiere sentir un pedacito de ellos y los va a visitar. Yo no he visto a alguien con más... Bueno, lo he visto a mi papá, fíjate, unos detallitos. Con tanto conexión con la gente como mi abuelito Antonio. Y yo creo que por eso fue la conexión con mi abuelita Flor. Correcto. Porque ella también tenía ese don de la conexión. Una mujer increíblemente sencilla, pies en la tierra bien puestos. Igual que mi abuelo, mi abuelo no podría haber estado con una persona que no... Que fuera una diva, ¿no? No. Correcto. Sí, no, no, no. Quiero que cierres los ojitos antes de que lo hagamos. Ay, no, ya me llegó. Ahora sí lo puedes abrir. Ok. Aguayaba. El aroma. Me llegó fuertísimo, sí. La guayaba, que qué bárbaro el... El aroma. Pero es impresionante. Me lleva a mi abuelito Antonio, la guayaba, al rancho. Siguen haciendo muchas cosas en el rancho con guayabas. La Sarita, que si llega a ver esto, que trabaja ya desde hace muchos años en el rancho, una señora que quiero mucho, hace un ate de guayaba precisamente, nos hace un ate de guayaba delicioso. Y es muy bello que un aroma te pueda hacer vivir como si lo estuvieras viviendo en ese momento. o sea, si yo cierro los ojos y vuelo la guayaba, perfectamente puedo sentir como si estuviera en el río con mi papá, con mi tío, con mis primos de niños, cuando mi abuelito todavía vivía, comiendo truchas y él ahí. Y decías, mi abuelita, olía las lociones, en tu caso, la guayaba. Y también algo que comentabas, bueno, la gente va, visita la tumba de los dos, se despide, le lloraron, ¿por qué? Pues a nosotros, al pueblo en México, se nos fueron los ídolos, pero a ti, pues tu abuelito, al final, está simplemente, trascendió a otro plano, sigue presente, como dices, lo sigue sintiendo. Sí, muchísimo. Y para terminar, mi pregunta es, ¿qué es lo que más te hace falta de tu abuelito? ¿Y qué es lo que más agradeces que te haya dejado? No me hace falta, porque lo siento, siento su cariño. Lo que agradezco que me dejó, que también me lo heredó mi papá, pero él lo tenía muy vivo, era el amor a la naturaleza. El rancho está lleno de árboles que ellos plantaron. El que las cosas simples, porque ya si te pones a pensar, no son tan simples, son lo más importante. Por ejemplo, un elote asado, que él le encantaba comerse sus elotes asados, y eso es algo que yo le agradezco mucho a mi abuelito Antonio, y que se lo valoro muchísimo. Y a los dos, su lealtad con ellos mismos, de ser honestos, transparentes, amorosos, con los demás. Generosos, súper generosos mis abuelos, mi abuelito Antonio, un hombre muy generoso, y un hombre muy bueno. Los dos, muy buenos, serán tal para cual. Majo, gracias por el tiempo, por todas las historias, por todos los recuerdos. Gracias y felicidades también por ser tu propia versión de tu familia, por ser tu propia esencia, tu propia historia, y pues obviamente por compartir todo esto que es algo tan tuyo con toda la gente que nos está viendo, porque el programa es para eso, para que la gente conozca a los artistas más allá de los reflectores. Y es con todo el amor del mundo, con una entrega total, siempre he dicho que, y mi abuelo lo decía también, pues sin los fans, sin los oídos, no hay artista. Entonces, yo me voy a entregar siempre con mucha honestidad y con muchísimo amor, y te agradezco de corazón, Ingrid, este programa, porque es, estuvo bellísimo. Muchas gracias. Y me hiciste mover muchas cosas muy lindas. Gracias, igual, con ese cariño y con ese respeto para ti y para tu dinastía. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Y cuando pensé que ya había encontrado para arrancar la frase más perfecta para este programa, descubrí una mash que cierra con el broche ideal el testimonio de Majo Aguilar. Los abuelos sueltan polvo de estrellas sobre la vida de los niños pequeños. Alex Halley. Damos carpetazo a este episodio, pero seguiremos revelando historias y secretos en la próxima entrega de Regional Clasificado.